La única cosa que queremos acá, por favor, que no nos dejen cruzar, por favor, venimos acá para emigrar, para pasar. Job es uno de los cientos de migrantes haitianos y africanos que esperan en Chiapas su pase para cruzar México y buscar asilo en Estados Unidos. Desde hace dos meses espera la autorización. La persona de Estados Unidos vino, nos hizo el papeleo, ya vengo por ustedes, voy a buscar una van, y en el momento que fue a buscar una van me denunciaron y vino Inmigración Mexicana y me sacó del puente. Ya mi familia y yo, es más, eran los primeros de la ley. A Sandro lo deportaron en julio de Texas, Estados Unidos. Él tramitaba su visa humanitaria. Permanecía en uno de los centros de detención. Ahora está en un albergue de Matamoros en espera de que el gobierno de Trump le resuelva su situación, la cual podría quedar hasta el segundo semestre de 2020. Tanto Job como Sandro son migrantes que han quedado de manera temporal en México, en donde desde el 7 de junio se acordó con Estados Unidos implementar un plan migratorio. La finalidad, evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Como parte de las medidas, se realizó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y norte de México, así como la inyección de recursos para crear fuentes de empleo en El Salvador y Honduras. El despliegue de la Guardia Nacional es para apoyar a los agentes migratorios, quienes intensificaron las revisiones no solo en los caminos, sino en los autobuses, transporte público, hoteles, e incluso buscan a los migrantes cerca de los albergues. Durante esos 90 días de acuerdo, Trump ha elogiado el trabajo de México para reducir el flujo migratorio. Incluso indicó que nuestro país hacía más que los demócratas en el Congreso sobre este tema. Pero a pesar de los elogios, hace unos días Trump indicó que aunque ha visto avances con México, este debe hacer más para evitar que los migrantes lleguen a la frontera que comparten. El argumento fue secundado ayer por el comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, Mark Morgan, aseguró que a pesar de la caída de un 56% en las detenciones y personas declaradas inadmisibles, México debe hacer más. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ratificó que en los 90 días de acuerdo, México ha reducido el flujo migratorio. También aclaró que no habrá negociación para permitir que México se convierta en tercer país seguro. Se debe a que la política migratoria de Trump establece que si un migrante se encuentra en un llamado tercer país seguro, la persona debe pedir asilo en ese lugar y no primero en la Unión Americana. Con esta medida, Trump busca reducir el número de solicitudes. Esta tarde, el canciller Ebrard se reunió con el equipo estadounidense encabezado por Mike Pence, el vicepresidente, así como con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Fue para revisar el plan migratorio. De acuerdo con el propio canciller, acordaron seguir con el programa de refugio temporal. Hasta el momento, se contabilizan 40 mil migrantes en México a la espera de asilo en Estados Unidos. Además de continuar con la reducción de flujo migratorio hacia Estados Unidos, México quiere congelar el tráfico de armas ilegales que llegan desde la Unión Americana. Así lo dio a conocer tras el encuentro. Vamos a estar reportando mensualmente, eso no existe. Hay un reporte anual, pero vamos a presentar mensualmente cuántas armas tenemos detectadas que entraron ilícitamente desde Estados Unidos. El canciller aclaró que el tema de los aranceles no se abordó. Además, señaló que el plan de la Guardia Nacional es una estrategia nacional para la seguridad interna. Por lo que rechazó que se haga por encargo de Estados Unidos. México tiene toda una estrategia en el sur del país y en los tres países de Centroamérica para demostrar una idea muy sencilla. Si se crean empleos, se va a reducir estructuralmente el flujo de migrantes. Indicó que lo menos que se busca es una confrontación.